Sí, empieza, ven, ven pa'cá. El objetivo motor es la precisión de lanzamiento de la actividad. Se trata de un que va a pillar a pilla por equipo, donde uno va a ser el que se va a encargar de quemar tu equipo, que va a ser el creto, que es el 2 del abarazo, el 10 se va a encargar de salvar y los demás se van a hacer pillado. Para pillar, que solamente tiene que ser probado con el balón, más adelante se podrá avanzar y se podrán hacer cómplices guiñando a un compañero de su equipo. El salvador, o sea, el dios, puede salvar o bien tocándolo o bien mandándole un beso. Y cuando se ha pillado, tienes que ir a la zona de esclavos y empezar a hacer autoridades. Cuando esperad que le salgan y cuando un dios muera, jugáis a uno de los equipos cuando haya contrincantes de los dos equipos y si cae mal a alguien, él se coge una esterilla y entraba al campo del juego para cubrir a los tres equipos. ¿Alguna pregunta? Equipo 1. ¿Hijos que no pezbo? ¿No? 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 ¡Equipo uno! Si me ha pillado, me iría a la vez más. Para que me contara lo mejor. No tengo falta. Equipo uno. Equipo uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!